Corillo, hoy tengo en el estudio una persona rapera, trapera, que by the way acabó de sacar un tema hace aproximadamente dos meses y ¿saben algo? Lo más que me gusta de ella es que no viene con una música monótona, no es algo que están escuchando sino zumba este tema que es un reggaetón bien bien pesado y además de ser bien pesado es súper sketchy, es súper pegajoso, el tema se llama QLO, más adelante vamos a estar hablando del tema, trae un reggaetón bien brutal, lo pueden pillar en su YouTube que se lo vamos a estar hablando más adelante, by the way, pude pillar a esta persona horas antes que se vaya de viaje, ya se va a estar yendo de viaje para la ciudad de Medellín en Colombia, así que ya está aquí, la cogí, la tengo más aquí en el estudio para que ustedes puedan conocer la historia y obviamente reaccionar a este temazo porque es un temazo bien duro y también vamos a conocer la historia llena de momentos buenos, llena de momentos vanos, malos, pero con un sueño que poco a poco, con mucho esfuerzo, se pueden hacer realidad y obviamente con nosotros hoy se encuentra Reckless, ¿verdad? Yeah, Reckless, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí, gracias por invitarme, buenas noches, espero que estés bien. Todo bien, todo bien, mala mía, yo sé que estás en un ajetreo súper brutal, te agradezco que estés aquí en el estudio con nosotros hoy y nos permita esta entrevista poder conocer un poquito más de tu historia, ¿cómo te encuentras hoy? Me encuentro bien, gracias a Dios, ya tú sabes, metiendo mano, con un par de proyectos, sí, ya literal me voy de viaje a la una de la mañana, imagínate eso, ya te imaginas que estoy en el corre-corre. Ah, bien, en estos momentos se está grabando esto a las 7 y 55 y tiene que manejar casi dos horas, está por allá hasta Nueva York. Anyway, Reckless, ¿verdad? ¿Lo estoy diciendo bien? Reckless, yeah. Reckless, quiero que sepas que me hizo un ocho buscando el trasfondo de la creación de tu nombre que by the way se escucha, cabrón. Gracias. Súper brutal, estuve buscando alguna referencia en tus redes sociales, no la encontré, así que la inteligencia de Kenny fue directo hasta el diccionario. Claro. Al que era Reckless y salió que la definición es temerario. ¿Estoy en lo correcto o estoy en lo correcto? Sí, es una persona salvaje, una persona imprudente básicamente, desde pequeña siempre era, ah, you drive Reckless, ah, tú haces todo esto Reckless y ya se quedó, se pegó, dije, mira, ¿sabes qué? Me voy a quedar así porque todo lo que yo hago supuestamente es Reckless. ¿Todo? Todo. ¿Desde niñez? ¿Dónde tú te criaste? Bueno, mis familias son de Ecuador, pero yo me crié y crecí aquí en los Estados Unidos, viví dos años en California y después vine a vivir acá a Connecticut. Oh, tú eres de Ecuador, ¿le origina? Sí, original, las raíces son ecuatorianas, sí. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Estados Unidos? Uf, toda mi vida, desde que tenía unos, ¿qué? Serían cuatro o cinco años. Duro, duro. ¿Has vuelto a visitar Ecuador? Claro, mi papá está allá y mi abuela, entonces siempre voy a visitar cuando se puede. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez fue, ay, ¿cómo te explico? Muy loquita, muy loquita. Yo siempre estaba en la música, mis familias todos vienen de grupos musicales que tocan música folclórica, boleros, entonces la música siempre estuvo ahí. Y pues mi niñez fue eso, criarme en las fiestas de los familiares, escuchando, ¿sabes? Música, lo que la gente cantaba y normal. Así fue una niñez tranquila, por decirlo. Fuiste tranquilita, este, yo a una niñez rodeada de mucha música. Sí. ¿Cuándo fue que tú descubres que tienes este talento de interpretar canciones? Ah, yo, ¿qué será? Yo empecé a escribir canciones cuando tenía 13 años. Empecé a escribir canciones y yo sentía como que mis canciones eran muy adultas para esa edad, como que lo que yo escribía, yo decía, a lo mejor esto no puedo cantarlo y cosas así. Empecé con Mixcraft, grabándome desde casa. Y mi mamá me apoyó, me llevaba a Talent, shows, ya tú sabes, a participar y así empezó. Empezó todo con Reckless. Ah, que es muy chévere. Oye, vamos al tema que está caliente ahora mismo. Tiene todas las redes sociales, es mamá, y es tu tema que lo sacaste aproximadamente dos meses atrás. Sí. Y es QLO. QLO. ¿Por qué QLO? Porque queríamos como romper esas barreras de que todo el mundo siempre dice, pues, culo y cosas así, pues dijimos, vamos a hacer algo como que no se vea tan, tan, ¿cómo se dice? Tan explícito cuando la gente lo ve, que diga, ok, QLO, vamos a ver de qué se trata. Entonces ya la canción te deja saber qué es la que hay. Bueno, si usted no ha escuchado este tema, yo le voy a dar una premisa. Tú me dejas poner un cantito aquí. Dale, sí, mete mano. Oye, estoy aquí, mira, en la página de Reckless Music. Vayan a seguirla, la voy a seguir yo ahora mismo. Mira, wow. Hagan lo mismo que yo, no sean charlatanes. Hagan lo mismo que yo y sigan a Reckless Music. Vamos a escucharla, a ver qué significa QLO. Oye, oye, vayan a ver el tema completo en YouTube, lo pueden encontrar, lo tengo aquí, se lo voy a ver. a estar mostrando también para que tengan una idea, este es el canal de Reckless Music, ahí lo están, y tienen estos temas que vamos a estar hablando cada uno de ellos, pero el que está atrendido ahora mismo es el famoso QLO, QLO tiene una videoproducción súper hija de puta, con una letra súper cabrona, pero algo que me llama mucho la atención de ti Reckless, es que tu atrevimiento en sacarle un tema en un momento donde el área de reggaetón, el reggaetón bien pesado, está como un poquito en baja, estamos en un momento donde todo el mundo quiere tirar que si trap, que si rap, y tú rompes con un pejeo bien pesado, con un coro bien sketchy, tú no sentiste como que unos nervios de que deberías sacar este tema ahora, ¿cómo fue que tú descubriste que este tema era el que tenías que sacar de primero? Ya, lo estábamos, hicimos un campamento en Medellín, y pues empezamos a grabar cinco canciones, y una de las cinco canciones era QLO, pero todavía ni siquiera tenía nombre, entonces yo les dije a ellos, pues yo quiero un reggaetón, pero que sea un reggaetón, pero como una mezcla de teteo, que el coro no tenga que ser como la monotonía de que alguien está cantando en el coro, pero que de la pista de por sí hablara, o sea, en la canción, y así fue que empezó. Y así fue que empezó. Sí, claro. Se graba, ¿este es el único tema que tienes producido ahora mismo o vienen muchos proyectos? No, vienen demasiados de proyectos, son como cinco canciones en total, ahorita quisimos tirar QLO, está todo muy suave, todo muy orgánico, pero ya lo que viene, yo digo que es la pura grasa. Para mí, este tema está demasiado de cabrón y no espero, a mí, estoy esperando ver este tema, escuchar este tema en una discoteca, yo creo que la gente va a atraer mucho más la atención. Volviendo a ese tema, yo tengo, yo escuché la canción y yo como que escribí, déjame dónde lo puse, yo escribí para leer de la, de tus rimas, de un par de rimas que me llamaron la atención. ¿Este tema lo compusiste tú misma sola? No, lo compuse yo y un productor de Colombia. Ok, ok. So, mira, en este tema hay una parte que dice, este, ¿dónde está? O sea, no disimulo cuando veo ese QLO. ¿Quién fue el que escribió eso? ¿Tú o el pana tuyo? No, esa fui yo. No, va a ser el pana tuyo. Oye, si no hay algo que yo me he dado, te voy a hacer esta pregunta con respeto. Claro. Trabajo con muchas personas de diferentes géneros. Of course. Eres abiertamente lesbiana. Lesbiana. Lesbiana completamente. Eso me lo dio Jessica. Un 100%. Saludo Jessica. También. Un 100%. Sí. Ya, mi mano derecha, Jessica, también es lesbiana abiertamente. Y, obviamente, tengo que preguntarte, no disimulo cuando veo ese QLO. A mí me huele que esto pasó por ahí, ¿me entiendes? Sí, sí, mira, bien charro. No, pero lo que pasa es que, mira, vamos a hablarla clara. Cuando uno sale y ve a alguien que te llama la atención, ¿qué es lo primero que tú le ves? Pues el QLO. No le vas a ver el corazón, es la realidad. La chequea, dice, ah, mira, está bonita o no está bonita. Eso es lo primero que uno ve. Vamos a hacerle esta tarea un momentito. So, vamos a imaginar que a tu mano izquierda, por ahí, está pasando esta tipa que está bien buena. Y yo quiero que tú le demuestres el corillo, cómo es una disimulación de recles cuando ve pasando este QLO por ahí para abajo. Bien, el QLO va a pasarle en tres, está pasando por ahí, tres, dos, uno. Y la ley. Ah, sí, como te estaba diciendo. Eh, a diablo. Sí, pero sí la... ¿De qué era? Ya me olvidó cuál era la pregunta otra vez. Oye, brutal. Tengo otra aquí que me gustó mucho y esta me parece súper, súper cabrona. Eh, chécate esto, dice, te gusta lo caro, te gusta lo exclusive, y en tu cartera guarda mi UCI, ese pussy rosadito como el TUSI. Ah, sí, no, no, esa barra... Lo que pasa es que el pana, en su idioma colombiano, pues sabes que los colombianos tienen una forma diferente de hablar comparada con la mía. Y yo crecí con el flow de los boricuas, de los dominicanos, entonces así es como yo me hablo. Entonces cuando él dijo eso, dije, no, es que así yo no me siento que sea mi canción. Entonces yo dije, no, entonces básicamente todo lo que él me daba, yo lo empezaba a virar. A cómo yo me interpretaría y así fue que salió. Y dije, ah, no, eso qué, porque él había puesto otra cosa. Y yo dije, no, 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 vamos a cambiarlo. En tu cartera tú guardas mi UCI. Y de ahí ese pussy rosadito como el TUSI. ¿TUSI? Sí, rosadito como el TUSI. Ustedes saben lo que es TUSI y ustedes saben lo que es PUSI, ¿sí o no? Dejen saber en la cara de comentarios. Oye, este... Y obviamente el coro súper pegajoso, que me encantó, que dice, la que no chiche, que se vaya para afuera. Y yo te voy a decir por qué fue esta nota. Yo me voy a meter al video oficial que lo tengo aquí, ¿verdad? Y yo tengo que dar mi opinión acerca de esto. Ok, ok, vamos a darle pausa aquí un momentito. Ok, la que no chiche, que se vaya para afuera. Obviamente estamos viendo a Reckless con un trozo de mujerones detrás de ella. Y tengo que preguntarte, ¿Ustedes chicharon en el video y todo? O todas se fueron para afuera. No, 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 la verdad es que imagínate que todo el video empezó súper natural. Todo el mundo estaba como tenso, las muchachas. Empezamos a beber y ya todos se desacataron. Literal, en la chiva. Eso fue una chiva. Dura, mira, ahí están viendo todo. Vayan a verlo, el video está súper entretenido, corillo. Tú vas a donde, ¿estos son modelos, panas tuyas o son modelos que tú contratas? Imagínate que algunas eran modelos, otras eran panas que llegaron a la fiesta y todo se descontroló porque después las modelos ya no se querían ir y se terminaron volviendo panas. Háblame, 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 porque es que a mí me gusta esta mierda. Mira, me caen las preguntas y todo. ¿Cómo así se descontroló? Cuéntame todo. Hablanos detalles y todo. Mira, porque lo que pasa es que el video empezó en un PH. Rentamos con Marco un PH y dijimos, mira, vamos a empezar un par de escenas aquí. Cuando llegaron las muchachas de la agencia de modelaje, estaban un poquito serias, calladas, como que no querían hablar. Cuando entramos todos a la chiva, todo el mundo empezó a pasar el war o el ron, las ráfagas y ahí sí, ya todo se descontroló. Todo fluyó natural, empezaron a bailar. Se supone que se iban a quedar las modelos solo dos horas y se terminaron quedando hasta las 5 de la mañana con nosotros toda la noche. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cuánto fue el tiempo de grabación? Porque yo grabo videos musicales también. Así que yo tengo una idea, pero quiero saber cuánto duró el trabajo de vamos a grabar estas tomas. Literal empezaron a grabar, yo creo que serían como unas dos horas, pero después yo no sé quién le quitó la cámara a Marco, porque ya Marco estaba borracho, estaba en su película, bailando y gozando, y yo decía, pero ¿quién siguió grabando? Porque yo ya no estaba ni siquiera actuando en el video, yo me desaparecí por atrás con un par de mujeres, y yo dije, pero ¿quién terminó de grabar el video? Nadie sabe, eso es un secreto. Lo bueno es que se grabaron las tomas en un lugar donde no había cámara, pero alguien cogió la cámara y el video salió. Alguien grabó, alguien grabó. Y salió cabrón. Y para contestarle la pregunta en palabras cortas, lo que Erick le acaba de decir, no. Todavía está chichito, todavía está chicharo, nadie se fue. Anyway, yendo más a profundo de tus temas, yo pues obviamente me di la tarea de buscar un poco de tu historia, y me di cuenta que tú tienes alrededor de cuatro temas en tu canal de YouTube, y uno de ellos, pues un freestyle, que se puede decir que fue el primer video que posteaste hace alrededor de cuatro años atrás. Sí. ¿Cómo surge este primer video, que obviamente es el freestyle challenge de Ojalá? Bueno, lo que pasa es que a mí me gustaba la música, como te dije, desde pequeña edad, y se me dieron muchas oportunidades. Lamentablemente, yo siempre elegí el camino del jangueo, de la calle, de estar por ahí con los panas, en vez de enfocarme en la música, al 100%, y tú sabes que para estar en este medio, uno se necesita disciplina al 100%. Sí. Yo escuché Ojalá, y me gustó el tema, y en ese tiempo pues yo estaba pasando por cosas en mi vida personal, y yo dije, mira, déjame hacerle un desahogo, y se dio Ojalá, y ahí fue que lo dije, mira, lo voy a subir así, que se joda, y lo subí. Ajá, y quedó brutal. No lo voy a poner completo, pero lo pueden ver allá en su canal de YouTube. Aquí la están viendo, esto fue un comienzo de hace cuatro años atrás, ahí está, Corillo. Y no encuentres a nadie quien... Ahí está, Corillo. Vayan a verlo al canal, que el canal tiene unos temas súper interesantes y súper llamativos, por ejemplo. Luego de tú sacar este tema, descubrí que pasó un año... Sí. Para volver a sacar un tema oficialmente, pero hay algo que te diferencia a ti, a muchos talentos nuevos. Sí. Y es el factor, voy a grabar un tema, el tema está cabrón, lo voy a tirar a las redes sociales. Aquí yo tengo cuatro temas, y son cuatro temas que están súper bien profesionalmente mezclados, masterizados y con una videoproducción súper cabrona. Sí. Y eso es algo que me gusta de ti. Hace tres años atrás sacas tu primer tema, que se llama Donatello. Sí. Sí, Donatello fue mi primer tema, imagínate. Estábamos con el Corillo fumando, y yo dije, mira, no me acuerdo qué fue lo que pasó, alguien me pasó un pasto ahí, y yo me eché a reír, porque dije, se parece igualito a una tortuga niña, igualito a Donatello. Donatello. Y por ahí empezó la vuelta, y yo dije, vamos a grabar, y yo sentía que en ese momento, yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo talento, déjame meterme en el estudio. Y, pues, los panas contactaron a Dino The Billionaire, que es el que hizo la pista, y a JX, el ingeniero, y, pues, me dijeron, sí, vamos a montar, le escucharon la referencia y les gustó. Claro. Y, ¿cómo, cómo, ah, me dijiste que empezó con, con, con un pasto? Y yo te voy a contar una historia. Oye, yo los otros días, yo estaba en un dispensario. Sí. Y yo compro unos gomis. Yo te voy a decir la verdad. Yo de vez en cuando, yo fumo. Ajá. Pero, el pana mío, yo estaba haciendo una entrevista, a Memín Calidad, el pana ese está ahí, tengo el poster ahí de la, de la película sin nombre, que ya está disponible, la pueden ver en las redes sociales. Este, y, y mi camarógrafo dice, compré unos gomis, y yo, pues, cuando, un ejemplo, si tú me ofreces un, un, un brownie. Ajá. Que tú me vas a decir que me coma el brownie, ¿no? Claro, sí, cómetelo. Pues, cómete el brownie, y efecto va. Pues, esa cabrón, me viene como una cajita de, de esas gomitas que venden en Gastation, así que traen 25, 30. Pues, yo dije, pues, te tienen que comer la bolsita. De hecho, me metí 13 gomis. Te comiste las 13 completas, loco. No, eran 30, el pana mío me metió cuánto, este, 16, yo me metí 13. Ah, 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 y que te sentiste después, uf. No llegué aquí a la casa. Me tuve que parar en un, en un rest area para poder descansar. Sí. Y luego llegué aquí, pero, ya. Pero sí te puedo, te puedo decir algo, las gomis se llaman Strawberry Space Walk. Y si hay algo que yo te puedo garantizar, es que yo fui al pasado. Y al futuro. Y fui al cabrón futuro, loca. O sea, yo vi el futuro, pero fue tan interesante, ¿verdad? Yo le contaba a este corillo, yo le dije, yo no me voy a ir en detalle, porque ustedes no me van a creer, pero yo fui 30 años al futuro. Y yo sé que eran 30, porque yo dije, Hacho, yo no puedo ir para 31 años más porque me duele la cabeza. Hacho, esa fue la nota que me dio. Yo escucho Donatello, y yo dije, aquí faltan los Ninja Tortors. A mí me gustan los Ninja Tortors. Y sales con un graffiti, creo que es un video. Claro, sí. Cabrón. Qué dura, qué dura. Cuando tú estás haciendo este estilo de video, ¿quién produce tus videos? ¿Eres tú la que rompes con la idea? ¿Es un trabajo engrupal? ¿Cómo se trabaja un video engrupal? Imagínate que, aunque no lo creas, yo soy todo. Yo soy la que dice, mira, esta es la idea del video, esto es lo que vamos a hacer. Y de ahí el director es Marco. Marco se encarga de ver dónde nos vamos a parar, cómo es que tenemos que actuar y todo eso. Pero, literal, las ideas siempre son mías. Qué brutal. Customizar, yo creo que, no sé si viste en el video, customizamos una motora a igualita a los colores de Donatello también, es morada completa, con verde. Qué brutal. Sí. Lo voy a revisitar otra vez, en realidad lo estaba escuchando. Y lo empecé a ver de camino para acá y, a ver si lo veas. Tú me dices, si está un poquito más para atrás, más para el frente. Nada, literal lo de la motora. Sí. Está literal al comienzo del video. Ah, al comienzo. Sí. Ah, pues quizá por eso no lo había visto. Yo, Donatello, esa es la edición. Quedó cabrona. Chequesen esto, corillo. Pégala ahí. Sí. Cabrona, no me ven que no echa el fiero. Purple Kush on deck, le llamo Donatello. Que mandó. Ahí estaba, ya escúchenla en caballeros. Oye, una cosa que me tenía bien confundido también de dónde tú eras, era el flow tuyo. Sí. Primero, te voy a enseñar la cantidad de gente que ella tiene alrededor. Yo pensé que tú eras colombiana. Sí. Para ser específico de Medellín. Y si te enseño mis notas, que tú me corregiste, que me zumbaron y ahí yo le iba a cagar. Te voy a enseñar la pregunta. La pregunta decía, ¿dónde estás? O sea, tengo entendido que eres de Colombia, para ser específico de Medellín. Porque estoy escuchando tus temas y mencionas mucho a Medellín. Sí, sí. Entonces, pues, hacer referencia que tienes un equipo de trabajo que, entiendes, que quizás es de esa, me acabaste de hablarle. No, lo que pasa es que Marco, Marco, él hace videos para los artistas grandes como Mike Towers y él se pasa viajando. Y él me dijo, mira, yo tengo unos productores en Colombia. ¿Por qué no te animas? Vamos para Medellín y me enamoré. Literal, esta es mi cuarta vez yendo para allá. Ya, y te he visto otra vez bien en tu Instagram también videos que estabas allá y yo dije, ya es de Medellín. Ahora, cuando estás jabeando, tienes un acento casi 80, 90% por tu ojo y te sale como que bien natural, no se ve bien forzazo. Si hay algo que se ve mucho aquí en Estados Unidos es la gente queriendo hablar como borigua. Y es como que medio complicado. Pero a ti, tú sabes, es tu manera de hablar. Es complejo, eso es lo triste, que donde yo quiera que voy me dicen, ah, tú eres puertorriqueña, ¿verdad? Y yo me río y digo, no. Pero, o sea, yo soy supuestamente muy orgullosa de ser ecuatoriana, pero todo el mundo me dice que yo parezco puertorriqueña, que yo me escucho puertorriqueña. Pero no es que uno quiera hacerlo, es que yo me crie aquí. Y toda la gente que está a mi alrededor son puertorriqueños, dominicanos. No tengo familia acá ecuatoriana. Mi mamá habla como dominicana. Mis hermanos hablan como puertorriqueños. Entonces, como que ya, o sea, es difícil tener un acento cuando no tienes gente que hable ecuatoriano aquí. Y tú escuchándome, tú escuchándome así ahora mismo. ¿De dónde tú crees que yo soy? ¿Tú eres puertorriqueño o dominicano? Puertorriqueño, hombre. Claro. Yo estuve en Massachusetts, hombre. Valentina Giles, el otro día estaba en Massachusetts y me preguntaron si era colombiano. Ah, mira. Pero qué clase bruto. ¿Entiendes? Como que, ¿entiendes lo que te digo? No, vale, dos. ¿Qué fue lo que yo le dije? No, yo soy argentino. El mundo va a morir a la gisa, cabrón. Oye, luego de esto, hace dos años atrás, saca el tema que para mí, yo tengo de primero en tus temas el de culo. Sí, claro. Está súper pegajoso y me sorprende. Te lo vuelvo y te lo repito, como que saliste con algo que no estaba sonando y tú le estás dando luz a esto. Como que, cabrón, esto todavía está pesado, ¿me entiendes? Sí. Y eso me gusta. Pero hay un tema en todo este playlist tuyo que se llama la lucha. Sí. Y te voy a explicar. Muchos de los temas que yo compongo son de progreso. Sí. De desahogo y de que yo estaba acá abajo y ahora estoy acá arriba. Y muchos de ellos salen como que bien de mi corazón, como que salen. Escribir una canción de desahogo es lo mejor que me, como que puedo, tengo la oportunidad de, pum, explotar. Aquí hay muchos sentimientos que puedo encontrar de ti. Sí, demasiados. Háblame un poco de ese tema. Como te digo, lo que pasa es que, mira, no sé si tú estás en este mismo, pues, tratando de hacer música y cosas así. Es muy difícil cuando tú tienes que ser todo. Tú tienes que ser tu estilista. Tú tienes que ser tu productora. Tú tienes que ser la que mete la plata para poder hacer los proyectos. Entonces, llega un momento en que tú mismo te sientes tan sofocado que tú dices, ay, o sea, ¿qué voy a hacer? Y yo creo que después de sacar Donatello a ver que me estaban dando toda esta luz y encima de eso uno tiene la vida real y la vida, tú sabes, la vida que quiere ser artista. Entonces, como que se junta y empieza a colapsar. Y es súper, súper difícil. Y yo creo que esa canción fue parte de eso que trabajé con Dino, con JX y estaba acá. El coreano loco me puso, hizo una video reacción. Entonces, estaba subiendo. Entonces, yo no sabía qué hacer con todo eso, balancearlo yo sola sin un equipo. Entonces, empezó a colapsar todo. Sentí como que me quedé para atrás y ahí fue que saqué la lucha porque dije, o sea, no puedo estar otra vez abajo y estar aquí y después bajar otra vez. Y ahí fue que salió el desahogo. Es complicado en el 2023 y sigue complicándose aún más por las cogidas de pendejo que te pueden dar cuando tú añades gente al equipo. Claro. Y a veces es bueno desarrollarse tú sola. Obviamente la presión es cabrona, pues me estás viendo aquí. Todo esto lo produzco yo. Voy a aprovechar a dar la broma mía. Yo tengo mi estudio de grabación, soy ingeniero de mezcla y masterización. Hago videos musicales y hago fotografía. Así que cualquier cosa, tírenme en ahí. Anyway, sí, entiendo tu presión. Pero como yo siempre digo a todo el mundo, at the end, everything is going to be worth it. Hell yeah, that's it. That's at the end of it. Una de las cosas que me gustó de este tema, frase obviamente. Por ejemplo, hay una parte que dice, empecé desde cero, pero en el camino, ah, pero en el camino, el sufrimiento me resbalé y me di contra el pavimento. No puedes contar con un poco sobre, no, no, espérate, espérate. ¿Cómo era que decía esta parte? Empecé desde cero, pero en el camino me resbalé. Y me di contra el pavimento. Y me di contra el pavimento. Sí. ¿Cómo te explico? Mi vida personal, por ejemplo, yo personalmente, yo he sido una persona que me he mantenido en la calle. No porque mi mamá haya sido la persona como que ese fue el camino que me empujaron, fue porque yo misma decidí ese camino. Y pues hay veces que uno tiene que separar entre qué es lo que quieres hacer y está mezclada la calle, está mezclado tus problemas personales, tus deudas, tu vida real y encima de eso tu talento, tu música y tú quieres ser un artista. Entonces yo siento que todo eso se mezcla y empiezas a colapsar porque no sabes a quién ser feliz. A las personas que te están apoyando en la música y te dicen, mira, tú tienes talento. A tus familiares que te dicen que cojas un trabajo verdadero o a la calle que te está llamando para buscar dinero fácil para tú poder pagar esta música y poder llegar a donde tú quieras llegar. Entonces es como una contradicción todos los días. Ajá. No, y luego de eso dice, antes estaba a pie y luego me compré un Hyundai del 2016 que en el video sale Hyundai. Sí, claro. Posteada en una esquina de 6 a 6. La pregunta es, tú vendías bizcochito en la esquina. Sí, papi, sí, había que hacerlo. Es muy difícil no salir de esa vida. Tú tienes gente que está en esa vida y de repente tú estás aplicando para un trabajo y no puedes conseguir un trabajo y tienes la tentación al lado de ti todo el tiempo y eventualmente la carne es débil y uno va a caer. Lo bueno es que yo siento que todos los humanos llega un momento de su vida que tiene que pasar por X o Y moment para poder madurar. Ejemplo, cuando tú te enamoras y de repente le mientas a esta tipa y la cagas y sabes que quedaste dolido, pues ya tú sabes que eso duele con cojones. Si tú jodas y de repente te pillan, pues sabes que esa es la vergüenza más cara, pues entonces hay cosas que tienen que pasar. No eres la única, no eres la última, ¿entiendes? Y lo bueno es que estás cogiendo eso y lo estás interpretando de una forma donde la gente pueda escuchar y cogerlo también como consejo. Sí. Está cabrón, ¿entiendes? En este canal de YouTube que es el tuyo, tienes cuatro temas y un freestyle. ¿Por qué tenemos tan poquitos temas? Lo que pasa es que como te dije, mi vida ha sido un poco complicada y yo sé que a veces uno dice pues no tiene que haber excusa cuando uno quiere algo lo va a buscar, es muy cierto. Pero como te digo, vivía en esa batalla conmigo misma y yo siento que para poder impulsar mi carrera musical yo tenía que arreglar un par de cosas en mi vida personal. Para salirme de esa vida y poder decir, mira, ¿sabes qué? Me voy a dedicar al 100% a la música y pues Marco también ha sido como, ¿cómo se dice? Como a guidance y él siempre me está diciendo hey, es either this o es either that. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo quiero esto, esto es lo que yo quiero para mí y desde ahí empezamos a romper, salimos con QLO y QLO es el inicio literal de Reckless. Está duro. Sí. Está súper, súper duro. Tienes un equipo de trabajo, vas a viajar a Medellín que vamos para ese tema ahora. Sí. Estás haciendo unos videos súper brutales, tienes una idea en los temas súper brutales. ¿Qué tú crees que le hace falta a tu carrera para hacer el boom? Yo siento que echar un poco más de disciplina, yo creo que enfocarme un 100% a lo que es la música, yo digo que el talento está ahí, la gente está ahí, ya tengo las puertas abiertas, yo digo que es eso, enfocarme y olvidarme del resto y eso es lo que le hace falta a Reckless. Duro. Tú escribes tus canciones con tu pana, me dijiste, ¿cuál es el, en qué horario del día es donde te sale mal la musa? ¿Por la mañana, por la tarde, por la madrugada? Fíjate que esta fue la primera vez que tuve ayuda en un tema, todos los temas son míos, yo quería probar trabajar con alguien a ver qué podía salir y mira que salió un tema cabrón, pero literal la mayoría del tiempo siempre soy yo escribiéndola, yo digo que puede ser en la noche, pero a mí siempre me coge la musa en la madrugada, como eso de la una, dos de la mañana, es que yo digo, ah, mira, y me pongo a escribir. Ya, cuando tú vas a escribir, tú dices, tienes que escuchar un ritmo o las palabras salen por ahí para abajo y tú las grabas, ¿cómo es un proceso de un proyecto desde cero con Cricklix? Con Cricklix, el proyecto literal, pues a veces yo me monto a la cabina y le digo, mira, zumba la pista y literal cinco minutos yo te tiro ahí algo y ya, lo grabamos, ya está listo. Otras veces yo tengo que escuchar el tema y dependiendo de lo que yo quiero hablar, pues me siento a escribir y literal, yo digo como 10 a 20 minutos se demora un tema cabrón de Cricklix. Duro, el talento está ahí. Yo estoy aquí metido en tu Instagram, estuve metido, estuve buscando a ver si podía encontrar un show tuyo. Sí. ¿Cómo yo puedo encontrar un show tuyo? Apenas hicimos, creo que fue dos, uno sacamos de Instagram, estaba ahí y uno fue reciente que está ahí en Instagram de 787, que fue en Medellín. En Medellín. Sí. Te estamos viendo aquí con Yomo también. Sí. ¿Cómo fue este encuentro? Hablamos de este encuentro aquí. Bueno, fue... Stop being... No, keep on being reckless, reckless. Yo no pa... Yo no pa... Sí, no, le habló, sí, fuimos para, él se presentó donde antes era Sin City en Waterbury y pues nosotros nos llamaron, Marco me llamó, me dijo, mira, tú quieres salir, que yo vamos a janguear, que si esto, que si lo otro, y dije, dale, vamos. Estábamos en el camerino y yo creo que todo se dio naturalmente, conocí a Yomo, Yomo es una persona súper chévere, humilde, me dijo, mira, vamos a tomarnos una foto y de la foto salió el video nosotros ahí tripeando y ya, y así se quedó y también conocí a Gary Capo. A Gary Capo, ya pronto va a estar por aquí. ¿Cuál es tu artista favorito? ¿Qué artista tú escuchaste en tu crecimiento? Ay, diablo, yo estaba loca siempre con Don Omar y cuando sacaron ese tema, ese CD de Don Omar versus Tego, yo creo que yo lo quemé, ese y Trevoclan, esos eran los que yo escuchaba y después salió Héctor el Father y esos eran los artistas míos. Los artistas, y de la nueva, ¿cuál no está escuchando la nueva? De la nueva, de la nueva, Eladio, Hades, Le Mete Cabrón, Yanchimi, para lo que es el trap, de ahí música de reggaetón, yo diría Mora, Mora es mi favorito. ¿No has escuchado, no has escuchado a John Mico? Claro, yo estuve en un, ahora hace un par de días atrás que ella estuvo aquí en Hartford, nosotros estuvimos ahí en Hartford, en el frente con el equipo de ella. Ok, ok, se acabó de, aquí acabo de, pero yo no sé si tuviste un podcast mío, donde hubieron problemas supuestamente en ese show, yo no pude ir, pero gente de mi círculo de trabajo fue y hubieron varios problemas detrás de Bastage que los fanáticos y probablemente John Mico tampoco supo de la situación. ¿Tú tienes algo de información ahí o no? Ah, yo sí, un poquito, pero no sé. Yo escuché que el manejo, yo trabajo con Oscar Lucero también, que fue el que, uno de los manejos ahí, y trabajo con, ¿cómo se llama el otro? OG, que fueron las dos personas que invirtieron el billete ahí, van hasta las quienes, porque yo quería chismosear, yo pensé que tú me ibas, con pegodio, con pegodio, no mentira, pero fanática, esto, contéstame esto, y esto se lo vas a contestar, te lo voy a, te lo voy a decir para que tú se lo contestes a una fanática, déjame ver, yo lo tengo aquí, no sé si lo tengo aquí, hombre, mala mía, yo sé que tú te vas ya mismo. No, no, tranquilo, tranquilo. Tacho, no me acuerdo el nombre, déjame ver, una muchacha, aquí está, no la voy a poner el nombre, porque no sé si, si, si lo pueda, si ella quiera digarle el nombre, pero escúchate esto, mis amigas y yo fuimos al concierto y un amigo, acabamos de ver el video sobre el show, yo hablando, sobejacionando, y todo el mundo en la audiencia estaba bien decepcionado porque el show duró solamente 30 minutos. Sí, eso fue verdad. ¿Eso fue verdad? Sí. Fue un show muy corto, pero, a mí, yo siento que como artista a veces uno no puede hablar, porque, por ejemplo, yo soy artista, pero yo estoy empezando, yo no sé el baggage que ella esté cargando, el peso que tenga encima, pues, yo siento que todo el mundo es diferente, el equipo sí está un poquito antipático en ese sentido, pero yo no los traté directamente, eso yo no puedo decirte si sí o no, pero mucho de eso se habló, no dejaron cantar, yo creo que tenía entendido un artista tenía que cantar y no le dieron la oportunidad, entonces fue como que muy loco, pero sí, nosotros estuvimos ahí, yo tuve la oportunidad de hablar con una persona del equipo de ella que se llama Dojo, que es uno de los camarógrafos y yo creo que, no sé, no sé, creo que es hermano o alguien de la manager de ella y sí se veía que estaban un poco ajorados, sí se veía que estaban de apuro y, pues, pero uno tiene que entender, o sea, me imagino que ella tenía que saltar de un concierto a otro concierto, yo no sé, pero yo digo que como artista uno sí debe tomarse aunque sea un par de minutos para aunque sea interactuar con los fans, que sean de Miami, de Nueva York, de China, de donde sea, si hay fans que a lo mejor se gastaron el cheque para ir a verte, lo mínimo que puedes hacer es tomarte 5 a 10 minutos y tomarte una foto o decir hello, yo qué sé. Ajá, mira, yo te voy a decir, cuando yo abrí este podcast yo le dije a ella, mi primera artista en el género, ojalá seas tú para que vuelvas y me vuelvas a hacer la misma entrevista, pero yo dije, cuando entrevista a alguien ya del género que está pegado me hubiera gustado mucho que fuese John Mico, me gusta su vibra, yo siempre he dicho, yo fuera mujer y fuera lesbiana yo le estuviera tirando, así de cabrón me cae ella, y quizás físicamente no es como que la mejor, pero ella tiene una vibra que automáticamente es la mejor puñeta, ¿me entiendes? Creo que ella no tiene nada que ver y probablemente tú no vas a saber nada de lo que tu equipo de trabajo porque tu trabajo siempre va a ser meterte y hacer tu show. That's right, yeah. Ellos están allá bregándose, probablemente ella no tiene nada que ver con lo que está pasando, ellos quizás le dicen, vete, canta, hasta que yo te diga, ¿entiendes? Pero en el plan del equipo de trabajo como vuelvo y le digo, vamos a tener los que trajeron al artista para acá para que puedan dar su opinión, pero creo que como tú dices, creo que es muy importante interactuar con esa gente que paga por tu boleto. Claro. Y no hay una cosa, tú, Reckler, que eres talento que estás, boom, subiendo por ahí para abajo pero que estás empezando tu carrera, como se dice, sería bien decepcionante que de repente tú te inviten a cantar, a abrirle un show, traes a tu corillo para que vean tu show, vente para acá, mira, eh, mami, vente que vas a disfrutarte el show, bien cabrón, ya tú estás bien enmerado y no te des entrepartes porque el artista oficial dijo que no, estaba con poco. Sí, claro, no, eso duele, eso yo digo que a cualquier artista le duele, imagínate que estás empezando e invitaste a toda la gente, gente, hasta promocionaste que ibas a cantar, le diste más promoción y que no te dejen cantar, yo digo que si estás súper cabrón, eso fue un poco un profesional. Los panas tuyos, tu equipo de trabajo va a comprar la boleta para ver tu show, pero no te dejen cantar, no, no, no. Complicado. Oye, Reckley, volviendo a ti, gracias por la información, by the way, esto no afecta a nada, tranquilo, eso no afecta a nada, esto nada más, este clip lo corta y lo ponen cerca, no, entrevista a Reckley y sale hablando de los míos, cabrón, que fucking mierda yo soy. Reckley, baja y pa' Medellín, háblame un poco de lo que vas a estar trabajando porque la gente se cree que tú vas a ir de vacación allá con el arepa y caes calentadito y ahí la visita del mirador. No, lo que pasa es que nosotros, yo tengo un corillo allá que tienen un estudio en el poblado, by the way, shout out to ellos, se llaman Prolific Records y pues a lo mejor voy a hacer un par de trabajos por ahí con la gente de la 4, pasar un rato, sí, es como un poco para relajadito, pero yo uso Medellín como motivación para escribir, para sentarme, entonces ya me da la musa y digo, mira, parcero, puedo ir al estudio y me dice, al estudio, vamos a grabar. Sí. Entonces vas a estar allá trabajando en tu carrera musical, ojalá que se tenga un paro bien cabrón. Sí, gracias. Este, vas a ir para allá, esa es la única área de Colombia que has visitado. Bueno, sí, pero estuve en Bogotá tres días y no me gustó. ¿No te gustó? No. ¿No has ido a Pereira? No, todavía no, no he ido ni a Pereira ni a Cali y tengo, ¿cómo se dice? I have an opening to go to Cali, pero no, no se ha dado la oportunidad para hacer un podcast también, pero no, no he ido. Vamos, vamos, vamos para Pereira, vamos para Dosquerradá. Yo te voy a dar una cone de un pana cuando yo estaba metido en la música. Sí. Yo viajé allá e hice una gira de medio allá. entonces yo te la voy a pasar y ojalá que hagan algo por allá. Colombia está cabrón, la vibra de la gente está bien cabrón, ¿cómo la gente te recibió allá? Uf, no sé, yo pienso que la vibra comparada acá, cuando yo empecé la carrera acá se me hacía súper difícil que la gente como que buy it, like, for people to buy my music it was a little harder. When I went to Colombia y empecé a grabar y la gente escuchaba mis temas que ya estaban en YouTube y me decían, ah, diablo, qué cabrón, esto está bien duro y yo me quedaba como que, no sé, hasta el nombre ha sido así al 100, más de Medellín que de otros lugares, ahora de Cali, también de Bogotá, entonces como que yo creo que por ahí es la vuelta. Hay algo que tienen ellos que no hay aquí y a veces no está en Puerto Rico y es que en países como Ecuador, como Chile, como Colombia, como Perú, escuchan el reguetón pesado. Tú vas para allá, para Colombia y todavía están escuchando, dale, dale, ¿entiendes? Entonces tú sales con este culo y con unas tipas que están bien duras, entonces, te los va a ganar. Sí, literal, todavía están escuchando a Luigi 21 Plaza ya todavía. Eso es algo que es bien bueno y estás bien duro que estás, estás, you hitting that way, le estás metiendo a una fanaticada porque es bien dura con este culo. I had to, I had to, porque eso me decía, mira, vamos a probar aquí y nos fuimos para Medellín y Medellín se está dando la vuelta literal. Qué brutal, me alegro mucho, no vaya a, ¿cómo se llama? La Piedra del Peñón, si tú logras ir a La Piedra del Peñón, quedas baneada del estudio. Tú sabes que ese es mi sueño. I did went. ¿Ya tú fuiste? I went, I went to Guatapé, yo he ido a, ¿cómo se llama? A San Antonio de Pereira, a un par de lugares. No, yo la conozco ahí hace 12 años, estamos juntos y llevo 12 años esperando ir a La Piedra del Peñón. Tengo fe que en 12 años más vamos a ir. Pero si vas ahí tienes que subir todas las escaleras. Yo le dije a ella, igual tirale el dron para allá arriba. Hablando claro, yo no subí. ¿No subiste? No, porque yo vi las escaleras y yo dije, yo dije, no, no. Eres tremenda, porquería. yo dije, para la próxima. Yo escuché que se puede como que bucear en una ciudad que está, ¿eso queda por ahí cerca también? La ciudad que se hundió. ¿Cómo se llama? En Guatapé. ¿Tú fuiste por ahí también? No, no, solo me monté en lancha, en lancha sí me monté y me dieron la vuelta, me enseñaron las casas grandes de todos los famosos para inspiración y ya. No, para abajo, para abajo el agua yo no creo que yo me meta, eso sí, yo me meto más que en las piscinas. Es que yo soy anti agua de playa porque es que yo odio caminar y yo no sé lo que estoy tocando. Ah, pues te ponen un water shoes. No, no, es que no sirvo porque siento que si se me mete un pescado dentro del water shoes, chacho, mamá, la lancha voy a hacer yo baleando. Nada, no soy, me meto en las piscinas porque yo sé que lo que voy a tocar es cemento ahí, ¿entiendes? Pero, volviendo a ti, Reckless, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué es lo que la gente va a esperar a través de tu canal? Que, by the way, como consejo de pana, tienes que fucking sacarle esa música. Tienes un talento súper hijo de puta. Gracias. ¿Qué proyectos vienen a futuro? Bueno, Reckless viene ahora pues con más música, tenemos un proyecto que va a salir con Trishen, que es un anime guy que hace animation en Los Ángeles. Él va a hacer un video de una canción nueva que voy a sacar que se llama Kioto. So, básicamente el team es japonés, hasta la modelo es japonés. Entonces, ellos van a hacer como un anime al final, una transición muy cabrona y entonces estamos esperando por ese proyecto. Viene ese, vamos a ir a primero Dios a finales de agosto a grabar un video musical en Puerto Rico. Entonces, por ahí va la vuelta, nos estamos ahora sí manteniendo muy activos. Qué brutal, qué brutal. Oye, mi última pregunta, es que yo tengo tantas cosas que tú estás llena de curiosidad. Tienes una cadena, un blin blinazo de Jason. Y yo lo vi también en un video también tuyo que hiciste como una referencia a tu máscara de Jason. ¿Eso tiene algún significado para ti en lo personal? Bueno, sí, porque cuando nosotros estábamos en la calle siempre fue mask on, mask on para todo y eso para mí es mask on, no face, no case, ¿verdad? Qué brutal. Y yo que decía, ah, diablo, ya le gustan las películas que a mí me gustan. También, también. Friday the 13, ¿me la hace todita, ¿sí o no? Ah, no. Lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta Jason, yo creo que me vi todas y yo creo que tenía un tiempo cuando todavía tenía los DVDs y lo que hace, nosotros teníamos la edición desde la una hasta la última que salió y hasta Jason versus Freddy. Ah, ese está. Pero yo siempre decía, la referencia, yo dije que si me voy a hacer una cadena con un significado que sea no face, no case, pues tiene que ser la de Jason, obligado. No, va a ser la de la porquería de Freddy esa, porquería esa, de que le salen los sueños, de que le sale por el estómago, eres tremenda mierda, Freddy. Ah, Jason was a G. Sí, oye, papi, no fronté con Jason, tú no te dabas de cuenta que ese cabrón, tú salías cogiendo, y él estaba caminando, y después que tú caminas, tú cogías como dos millas y después te escondías y así, así, él estaba ahí. Imagínate que cabrón era Jason. Ese cabrón se teleportaba. Nacho, no, y tú no viste Jason X, que se fue para el espacio ese cabrón. Sí. Papi, Freddy no va para el espacio, tú sabes que la gente del espacio, los astronautas, estaban durmiendo, estaban durmiendo tranquilo porque Freddy no estaba. Sí, pero Jason barrió a Freddy también en esa película bien barrido, dije, ah, diablo, lo mínimo que pudieron hacer. Oye, tienes un montón de tatuajes, desde que te vi, uno de los tatuajes que me gustan, es ese que tiene en la jodilla, ¿qué significa? Este, o este. En la jiba. Este. Todos, ¿cuáles son todos? Bueno, a mí me gusta anime, yo estaba juckeada un tiempo con Naruto, con Demon Slayer, de Seven Deadly Sins, mi primo, él es bien nerdy para eso, siempre se pasa viendo, yo dije, ah, déjame ver de qué se trata la vuelta, y me quedé así juckeada, y me tatué, me tatué, aquí tengo Itachi, su hermano, aquí tengo Naruto, y aquí tengo Bless, y Family, que lo comparto con mis, con mis mejores amigos, que son gemelos. Qué brutal, ¿y qué tú opinas del porno de los animes? Está brutal, hay que verlo, hay que verlo. Mira, no es por nada, pero es que yo vi una entrevista a John Zeta, y tú escuchaste a John Zeta hace más turba, viendo porno de anime. Yo creo que, honestamente, a todas las personas que ven porno, hay que hablar claro, y hay que hablar real, a todos nos gusta el porno, es que se ve cabrón, ¿cómo ponen a las mujeres? O sea, pues mira, yo te voy a decir, yo consumo mucha porno, cualquiera. Tú sabes que a veces estoy en las categorías y como que no puedo, yo veo el anime, pero a Chos, como que en mi video le da miedo darle click. No le llego a dar click, eso parece lo que le voy a ir. Tú sabes que hay veces que ya las páginas porno se convierten como en un Facebook de uno, como que, no me voy a casquetear, pero vamos a ver. Así como TikTok pasando. Literal, Y siempre, nada, no le ha dado, voy a ver si le hago el consejo a ellos, vamos a hacerle esto, vamos a seguirle el consejo de John Z, a ver qué es la que hay. El próximo que te tenga acá vamos a reaccionar a la porno. Oye, Reckless, tienes un largo ride, ella está alrededor de casi dos horas, tu barrio puerto, se va a la una, yo llevé a la mamá de ella hace dos días, no había vuelo, así que estás esperando una línea cabrona, que te vaya súper cabrón. Gracias, gracias por tenerme, gracias por la oportunidad, y qué chévere que estás apoyando a los nuevos talentos, eso es una bendición, literal, no todo el mundo hace lo que tú haces, de abrirle la puerta a los nuevos talentos, y yo pienso que eso es algo súper cabrón que estás haciendo, en verdad. No, muchas gracias, y para que sepa, cualquier estreno que vayas a hacer, pasa por aquí y vamos a estrenarlo junto aquí en el canal, vamos, cualquier cosa que quiera hablar, cualquier cosa que quiera expresar, las puertas del estudio están abiertas para ustedes, porque de esto se trata este canal, de que, ver a mí, yo te lo dije detrás de la cámara, una de las cosas de lo que me enamoro de hacer lo que estoy haciendo es ver a la gente crecer y ser parte de ello. Está cabrón, en verdad, ojalá que yo me incote de esa entrevista también. Rompe, rompe, ahí sí rompe. Y voy a tener que buscar el video ese de hablando de los 30, es que me llegaron un mensaje, loca. Yo tengo unas personas que me llegaron y me dijeron, ay, yo fui para donde yo me cojo. Nacho, no sé, honestamente mi opinión es que, mira, es que la verdad es que sí le mete, tiene mucho talento, le mete cabrón, pero yo personalmente te puedo dar, pues yo sí me gusta la música de ella y la consumo, pero en lo personal yo no me identifico con ella, porque como tú sabes en el mundo pues de LGBT community tienes todas diferentes lesbians, you got lesbian, listics, studs, I'm a stud, ¿sabes? Entonces como que I can relate to her with her style, with who she is, pero la música de ella está dura y hay que dársela porque le mete. Pero yo siento que es imposible que un artista no esté involucrado en lo que hace el equipo, es como que tú estás caminando a ciega, eso es imposible. Tú dices que ella tenía... Ella sabe lo que pasa en su equipo, obviamente, nadie va a estar dándole el 100% la confianza al equipo y tú vas así a ciega sin saber como un robot, no. I don't think so. Ahí lo dicen los profesionales. A mí... Ella tiene talento, esperamos que pueda volver y pueda hacer algo mucho más cabrón. Creo que... El problema es que cuando ves por primera vez y de repente pasa todo esto pues es muy complicado. No, yo creo que ella es fire, su show es fire. Estaba cabrón, yo creo que el show rompió, ni siquiera me di cuenta si pasaron 30 o 40 minutos. La gente dice que así fue, yo lo sentí normal, un show normal, pero lo que sí le falta es tener un poquito más de interacción, sea que esté en cualquier lado, puede ser el lugar más pequeño, el lugar más grande, darle a la gente la misma importancia y la misma interacción. Duro. Ahora, antes de irnos, si tú pudieras janguear una noche con un artista, ¿cuál sería? Acho, cabrón, a mí me gustaría janguear con Mora, Mora es un, ese cabrón es fuera de este planeta y a mí me gustaría janguear una noche con Mora. Duro. Si tú pudieras grabar un tema hoy que venga a tu manejo y te diga, mira, tengo la verde para meterte con un artista, ¿con quién te gustaría hacer ese tema principal? Ay, diablo, con Farina. Con Farina. Sí, Farina me fascina, no solo como que I have a crush, pero me fascina, ella le mete cabrón en las barras, es una dura. Qué chanteadora más hija de burro. Sí, es una durísima. Una crack, la tipa está hackeada la dura. Oye, Reckless en la casa, gracias por la entrevista. Gracias, viste. Oye, espero verte de vuelta cuando jerezé de Colombia, cuando quieras pasar para acá y conversar con nosotros, joder un gatito, me dejas saber, y janguear para acá con nosotros. Gracias, una bendición, gracias por tenerme aquí otra vez. No, de una, de una. Oye, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te encuentre por ahí? Estamos en It's Reckless para Instagram, vayan a seguirme, un nuevo contenido va a salir muy pronto, vayan a seguirme en YouTube, estoy como Reckless Music, estamos en Facebook también como Reckless Music, estamos en Spotify como It's Reckless, o vayan a chequear todo eso, vienen muchas vueltas y espero que les guste el material que vamos a soltar. You know the vibes. Ahí está, gorillo, oye, a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Kenny Valente en Facebook, Kenny Valente en TikTok, Facebook y Instagram, vayan para allá, si no estás suscrito, no seas charlatán, suscríbete y ser parte de la comunidad, checa la membresía para que apoye y puede como quedarnos un poquito más de motivación puñeta y este, suscríbanse que es gratis, no sean charlatanes. Recuerden, siempre feliz, nunca triste. ¡Nos fuimos! ¿Cómo te sentiste? Vale, duro.